Vamos a resolver esta ecuación logarítmica Para empezar vamos a llevarla de forma logarítmica a forma exponencial Es decir así, x elevado a la 2 debe ser igual a esto que es 6 menos x Empieza a tomar forma de ecuación cuadrática, la ecuación Entonces vamos a igualarla a 0, vamos a pasar estos dos términos al otro lado Quedaría entonces x al cuadrado, pasamos esta x que está negativa o restando Pasaría a sumar y este 6 que está positivo pasaría negativo Y efectivamente tenemos una ecuación cuadrática Una ecuación de la forma ax cuadrado más bx más c igual a 0 En este caso podríamos resolverla por factorización Ya que este trinomio se puede factorizar usando el caso Que se llama trinomio de la forma x cuadrado más bx más c Abrimos dos paréntesis Repartimos la letra x Veamos los signos Más por más nos da más Más por menos nos da menos Dos números que multiplicados den menos 6 y que sumados den más 1 Van a ser 3 y menos 2 A continuación debemos aplicar el teorema del factor nulo Si esto por esto es igual a 0 Entonces esto es igual a 0 O esto es igual a 0 Despejando x en cada caso Por acá x nos da menos 3 Y por acá x nos da 2 Pero mucho cuidado No hemos terminado el ejercicio Porque el ejercicio original dice así Logaritmo en base de x De 6 menos x es igual a 2 ¿Por qué no hemos terminado? Porque debemos chequear si las dos soluciones obtenidas Se satisfacen la ecuación original Veamos, menos 3 Aquí menos 3 tendría problemas Porque un logaritmo no admite aquí en la base Cantidades negativas ni 0 Únicamente admite cantidades positivas Por lo tanto este resultado tenemos que desecharlo Tenemos que eliminarlo Ya que no cumple en la ecuación original Veamos esta 2 aquí no tendría problema Porque es positivo Y acá resolviendo 6 menos 2 nos da 4 positivo Lo cual tampoco tiene problema Ya que los logaritmos Admiten solamente cantidades positivas aquí Por lo tanto Para nuestra ecuación La solución es esta Solamente x igual a 2 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!